Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, en primer lugar, quiero hacer un recuento profundamente feliz y orgulloso de que hayan aceptado, aunque sea, modificar esta aberración contra la juventud. Ha sido el grupo parlamentario del PRI el que desde el primer minuto, desde hace ya más de 10 días, puso este tema en la mesa, primero en los medios de comunicación, luego en amplios foros y debates con los jóvenes de México y ahora desde esta soberanía. Por eso agradecemos que con la presión, con el esfuerzo y las voces de la coalición Va por México, esta aberración se esté modificando. Sin embargo, quiero señalar que es una simulación lo que ustedes están haciendo, porque con esta reserva me quedan claras dos cosas. Primero, compañeras y compañeros, que ustedes no están eliminando la obligatoriedad para que los jóvenes se tengan que dar de alta en el RFC ante el SAT. Lo que están ustedes haciendo es especificar lo que sin lugar a dudas tenían que especificar, que no se les va a sancionar si no lo hacen. Pero ahora le abren la puerta de cualquier manera a que sean víctimas de la fiscalización y de la persecución por parte del SAT ante la obligatoriedad de tenerse que registrar. Eso por un lado. Y por otro lado, también me queda clara su soberbia, compañeras y compañeros, y se los digo con todo respeto. Son ustedes unos soberbios. O sea que solo si ustedes se suben a la tribuna a presentar modificaciones, se van a realizar. ¿Y qué pasa con todas las modificaciones que presenta la coalición Va por México? ¿Qué pasa con todas nuestras reservas? Nuestra voz no vale entonces, compañeras y compañeros. Les recuerdo que para que un Parlamento funcione, necesitamos que estén más vivas que nunca las reglas de la tolerancia, de la contención institucional y del respeto mutuo. Somos un Parlamento que debe de colaborar para servirle a la patria, no para estar divididos por intereses oscuros, por agendas personales, ciegamente como ustedes, como si fueran robots. Compañeras y compañeros, les invito a tener los pies en la tierra, a tener humildad, a tener sensibilidad ante las reservas y ante los reclamos de la coalición Va por México, del PRI, del PAN, del PRD y de toda la oposición en general. Les invito a que admitan a discusión los temas sensibles para los mexicanos. Reconozco que hayan estado abiertos a frenar esta aberración contra la juventud, pero quiero dejar claro, hoy los jóvenes avanzamos en impedir las sanciones a los jóvenes en la obligatoriedad. Concluyo, Presidenta. Los jóvenes de México acabamos de triunfar en el Congreso porque ya no habrá sanciones, pero sigue siendo una simulación de morena porque la obligatoriedad sigue presente. Concluya, diputado. Muchas gracias.